Notas del parche 12.16 de TFT, último parche del Set 7. ¡Wow! En Platinum, ¿qué fue? Ya tenemos confirmación del último parche para el Set 7, va a ser el parche 12.16. Importante porque es el parche en el que se juega la mayoría de los competitivos de los que van a permitir, digamos, la clasificatoria a los torneos de TFT para el Mundial. Vamos a empezar con las sinergias, lo primero es matones, matones bufeados, todo el mundo usando dos matones a veces, cuatro capadas en juego medio, pero nadie usa seis y ocho matones, la pared realmente no está en buena posición, así que la idea es que volvamos a usar a Siphon con un montón de matones, porque realmente es un buff decente, va a pasar de 450 a 500 y de 700 a 800 de vida, el doble para los matones, siempre y cuando tengas esa sinergia activa. Así que matones puede llegar a volver al meta y va a ser interesante invertir en eso como una composición fácil y vertical. Cavaliers, los jinetes, acá dicen que lo nerfean por la composición de Bolivar, a mí me parece que la composición de Bolivar es buena, pero muy poca gente la utiliza, me parece que este nerf es más por el tema de Deja, Deja con Cavaliers es muy poderosa, es sin duda la mejor sinergia defensiva hasta ahora dentro del juego, y con este nerf se va a equiparar un poquito más a los guardianes, a los matones, al resto de las sinergias defensivas, pero creo que va a seguir siendo interesante, digamos, la gran cantidad de armadura y resistencia mágica que te dan los jinetes. Así que un pequeño nerf a jinete que va a afectar principalmente a la composición de espejismo. Entrenador, Nomsi hizo desastre durante todo este parche, así que lo van a nerfear un poquito. No es mucho el nerf, simplemente un poquito menos de daño cuando Nomsi sube de nivel, digamos cuando es 2, 3 y 4 estrellas, va a pegar un poquito menos con la bola de fuego. No es un cambio súper grande, simplemente bajarle un poquito el nivel de por a Nomsi, porque estaba one-shotteando a un montón de personas ya cuando estaba en rondas tardías de la pelea, o cuando lograba sobrevivir ya con una Nomsi 4 estrellas, le dabas calis de poder y realmente pegaba muy muy fuerte. Tempes bufean un poquito la velocidad de ataque que te da cuando tienes muchos Tempes. Para mí todavía no es muy bueno jugar super Tempes en forma vertical, pero creo que con este buff podría llegar a ser una opción si te regalan espátula Tempes, no ir solamente por la típica de 4 Tempes, sino capaz de invertir en 6 u 8 Tempes, que podrían llegar a ser interesantes también con estos cambios que nos proponen para el meta de TFT. Así que interesante, no creo que cambie el meta, pero está bueno tenerlos en consideración. Hablando de Tempes, Esrial le baja un poquito el daño físico, pero le suben la velocidad. ¿Cuál es la idea? De que él, en su habilidad, cada vez que él castea, gana más AP. O sea, tú quieres que él castee muchas veces para que pegue más duro. Entonces, como él va a tener muy buena velocidad de ataque, va a empezar a castear de forma más repetitiva, va a pegar menos en forma de daño físico, pero va a pegar mucho más en forma de daño mágico. Está bueno también con buffo azul, porque más allá de que el buffo azul te va a requerir un autoataque, ese autoataque va a ser rápido. Entonces va a ser un Esrial que autoataque, pega, autoataque, pega, autoataque, pega y va a ser muy rápido. Y esto va a permitir realmente que sea un buen carry o al menos un buen sostenedor de objetos de daño mágico en juego temprano. Brown le suben 20 de daño físico. ¿Qué pasaba? Tarik y Leona tenían 70 de daño físico en sus autoataques y Brown no. Entonces veías normalmente que Brown, cuando llegabas a Extratiempo, a Overtime, nunca matabas a nadie, porque realmente no tenía daño. En cambio, Leona en Overtime era muy buena. Entonces ahora Brown, con este cambio, podríamos pensar hacer una composición, no sé, de un montón de guardianes, con sanguíno, o sea, acá está hablando Ken de hacerle guinzo a Brown o cosas así medio locas, pero bueno, lo importante es que Brown va a pegar un poquito más duro. Y esto también es significativo en sinergias de Ruines Camas, que obviamente el daño se transforma también un porcentaje en daño mágico. Caín, una de las peores fichas del juego hasta ahora, le mejoran mucho, va a tener menos mana. Recuerda que igual tiene 4 segundos de mana lock hasta que lanza su habilidad, así que tampoco es que va a spamear su habilidad, no le esté dando buff azul a Caín, porque igual hay mucho tiempo donde él está cargando la furia y no va a aprovechar el mana que le des. Y tiene un poquito más armadura y resistencia mágica que le va a permitir en juego temprano matar fácilmente a la línea trasera. Entonces, si realmente posicionas bien al Caín, vas a poder con dos habilidades matar a mucha gente porque va a tener esa supervivencia incremental para aguantar algunos de los ataques en caso de que el ADK enemigo mate rápidamente a uno de tus tanques. Así que sin duda, una salida de Caín con asesinos puede llegar a ser relevante dentro del juego temprano para el meta del 12.16. Diana, otro asesino que bufean porque los asesinos no están en buen spot. Realmente la composición de Olaf a asesinos, que era la única decente, no está muy bien dentro del meta, así que a Diana la bufean ahora de forma interesante. Va a pegar más duro en las orbes. ¿Qué pasa? Nadie está victimizando a Diana con daño. Todo el mundo le estaba colocando solamente el corazón helado. Y Diana realmente pega duro también en forma de daño mágico. Así que darle ahora un sombrero de rabadón a Diana va a ser muy bueno. Va a pegar mucho más duro y va a one-shotear a la línea trasera con una sola ulti de las orbes. Así que sin duda, buen carry para considerar en todos los niveles en este parche. Lee Sin, me encanta este cambio. Ya Lee Sin para mí era un carry viable, pero todavía le faltaba un poquito de poder. Hay una composición de Lee Sin Dragon Mancer que está muy buena. La vas a ver próximamente en YouTube. Y ahora mejora porque le bajan el mana total. Va a tener en vez de 40-100, va a tener 30-90. O sea, la primera ulti la lanza igual. Pero a partir de la segunda ulti va a ser mucho más fácil que lance su habilidad. Esto es muy bueno porque normalmente cuando le pegan a Lee Sin, lo quieres poner solo al frente con un montón de daño y un montón de curación. Y al pegarle va a agarrar mana más rápido y va a castear rápidamente. Y como castea cada rato, se cura toda la vida. Entonces, sin duda, Lee Sin va a ser una fuerza muy muy importante para mí, al menos, dentro de este parche. Rise, un poquito más de velocidad. Rise es difícil de balancear, pero está un poquito nerfeado y es muy difícil utilizarlo de sostenedor para composiciones futuras de Aoshin o de Aurelion Sol. Así que a Rise le dan un poquito más de velocidad de ataque. Esto va a permitir que si le das la Shoujin, que debería ser su objeto principal, la estaquee mucho más rápido y empiece a escalar un poquito mejor. Así que Magos va a estar un poquito mejor gracias a este cambio, siempre y cuando le hagas la Shoujin a Rise. Saya, importante. Saya estaba un poco nerfeada, la bufearon un poquito, no fue suficiente. La vuelven a bufear y esta vez le dan un poquito de daño base y le aumentan el daño una estrella en base a las plumas. Entonces las plumas pegan un poquito más y su daño base es un poco mayor también. Así que sin duda, Saya va a ser capaz la composición de Saya con Guilds puede llegar a volver. Obviamente la composición de Saya con Cambiaformas y a la Furia puede llegar a ser relevante también. Ya Saya era un carry hoy en día, pero realmente le faltaba un poquito de cariño. Y yo creo que este es el poquito de cariño que le faltaba para llegar a ser el carry que necesitamos dentro de varias composiciones. Vamos ahora con los dragones. Los dragones los nerfean todo porque realmente era un meta de dragón. Era un meta donde hiteabas un dragón en level 6, en level 7 y ya ganabas la partida o asegurabas top 4. Nerfean a Deisha. Menos armadura y resistencia mágica para que cuando te encuentres a una Deisha y capaz la atacas, llegas rápido a la línea trasera, la puedas matar y que no te guanchotea la gente que tiene alrededor. Y va a pegar un poquito menos en su pasiva. Su pasiva son los ataques básicos. Su habilidad va a seguir pegando duro, pero su pasiva va a tener un poquito menos de daño. Shiyo Yu, menos reducción de daño. O sea, Shiyo Yu dentro de su kit de habilidades tiene de repente una reducción importante de daño y es por eso que está en tanque, porque no lo puedes matar y el chabón te pega CC y se va curando porque siempre lo itemizas con curación y la sanguinaria. Esa reducción de daño va a ser disminuida y va a ser más fácil matarlo y no va a ser tan tanque como normalmente lo es. Syphon, un poquito menos de daño físico, un poquito menos de armadura y resistencia mágica. Va a seguir estando fuerte Syphon porque realmente estaba muy muy roto y no lo habían nerfeado mucho tiempo. Pyke, más daño en el poder de hechizo, así que Pyke sin duda va a estar muy muy fuerte tanto en el daño principal como en el daño en Splash que hace alrededor de la X. Así que Pyke va a empezar a ser un carry más relevante, va a empezar a migrar el meta un poquito más a estas legendarias interesantes como Pyke. Yashu, que era un carry buenísimo en Deisha, un carry buenísimo en Hade, le quitan un poquito de vida y le quitan un poquito también de daño físico. Va a seguir estando fuerte, pero le quitan un poquito de ese poder que hacía que Yashu fuese tan relevante en cualquier composición, incluso dentro de composiciones de Corki metías un Yashu y te ayudaba mucho en el juego tardío. En cuanto a objetos, Daga de Static nerfeada de 60 a 50 de daño. Era un objeto muy muy bueno en juego temprano, va a seguirlo siendo y especialmente cuando lo emparejas con aumentos que te permitan hacer más daño mágico como Echo Deluden. Lo mismo con la Radiante, el ZZRot también lo nerfean, ya la gente empezó a usarlo mucho más y ya digamos como meta nos dimos cuenta de lo poderoso que es este objeto, no solamente en composiciones de Nomsi, sino en composiciones que no tienen tanque y necesitan algo para escalar. Realmente el ZZRot pega duro y tiene buenas estadísticas defensivas, así que bueno, nerfeado de forma interesante para que no sea tan abusivo dentro de este parche que viene. Aumentos, cambios grandes de aumentos. Axioma, que es el que te da un poquito de maná, lo bufean un poquito. Mejores amigos, nerfeado a la velocidad de ataque. Todos los aumentos de cibernético que te dan vida, aparte de darte la estadística que te dan los cibernéticos, ataque o digamos armadura. En este caso la vida la nerfean para todos los aumentos de cibernético, eran demasiado fuertes. Hot Shot, que es el mejor aumento para cañonero, va a tener menos quemaduras de un 8 o un 6%. Especialista en juego tardío, subes a nivel 9 y te da oro, ahora te va a dar 45 en vez de 40 de oro. Entrenamiento personal, te va a dar de base 40 de HP y en hiperrol 80. Press the Attack, que es para los tiros veloz, va a bajar de 5 a 4%. Los ricos se hacen más ricos, te va a dar ahora 18 de oro. Aparte de aumentarte tu interés a 70, va a empezar a ser un aumento significativo, normalmente es un aumento medio malo porque estamos en un meta donde no quieres hacer tanta economía y perder, sino que quieres racha de victoria. Scorch va a bajar de 33 a 25, o sea baja muchísimo este aumento que era el importante cuando jugabas con posiciones de a la furia. Punto débil va a pasar de 5 a 3 segundos de disminución de armadura, así que va a seguir siendo fácil, pero bueno, no va a ser tipo que le quitaste armadura a un chabón y de repente alguien pega daño mágico y sigue con la reducción de, digamos, de la duración de la resistencia mágica, de la resistencia de armadura. Bueno, la duración pasa de 5 a 3 segundos. Windfall, que es el que te da oro, va a pasar de 20 a 25, de 30 a 35 y de 40 a 45, así que vamos a ver. A mí me gusta este aumento, me parece que es muy buena economía rápida que puedes utilizar. Con este cambio creo que va a ser un aumento incluso mejor de lo que venía siendo, siempre y cuando lo utilicemos de forma efectiva. Cambios pequeños, guild, simplemente le cambian la interfaz, en vez de aparecer una línea increíble, horizontal, larguísima, que te tapaba media pantalla, va a aparecer Gremio 1-8, también preparándonos para los Gremios 8 que van a aparecer en el mid-set 7.5, que van a haber un montón más de Gremios. Skelescorn o Ruinescama, de nuevo 6 Ruinescama, nadie lo está utilizando, ni siquiera priorizan la espátula, así que la idea es que esta composición sea buena, y que sea buena no solo contra Dragones, sino en general como una composición viable dentro de lo que sería el meta. Cambios pequeños a campeones, un poquito de nerfeo a Yone, 2 y 3 estrellas. Elise la bufean, así que la composición de Elise China, Elise con Syphon, Murmulladores, cambia formas, va a ser muy muy buena y muy rentable, vuelvo atrás. Y a Zona la bufean también un poquito más de daño mágico, no mucho, para que sea un carry también relevante en la composición de Corki. Seguimos con campeones de 10 de oro, un poquito menos de daño a Oshin, 2 estrellas, realmente hitiabas a Oshin, 2 estrellas y ganabas la partida. Lo nerfean un poquito, pero realmente no es mucho. Y Shyvana le aumentan el mana inicial, muy importante. Vi mucha gente que se le moría a la Shyvana apenas empezaba la partida, porque la colocaban de tanque, y tarda un poquito, porque como ella no agarra mana cuando la golpean, ella solo agarra mana con los autoataques, le pegaban, le pegaban, la mataban, y realmente no volaba, y terminaba muriendo antes de convertirse en dragón. Así que ese poquitico de mana va a permitir que no sea guanchoteada de forma rápida en cualquier composición. Cambios pequeños a Aumentos y a Objetos. Chispa Iónica un poquito menos de reducción de daño, o sea, la reducción de daño es menor. Capa de Fuego Solar menos vida, el gancho de Blitzcrank va a tener menos vida, el Hacha de Draven te dará un poquito menos de oro, el Radiant Arcángel Staff, o el Báculo del Arcángel Radiante un poquito más de AP, lo mismo con el Radiant Deathblade, va a tener un poquito más de daño físico, lo mismo, los Radiantes de Giant Slayer, de Sombrero de Rabadón y Lanza de Shojin, te van a dar más daño en general, así que interesante. En cuanto a Bugs, son varios, vamos a leerlos rápidamente para que sepan cuáles habían y qué arreglaron. El Hexted Gunblade arreglaron simplemente para que dijera correctamente lo que hacía, lo mismo Saga y Corky le arreglaron el Tooltip para que describa bien sus habilidades. Las Sonias, el Sonias, el reloj de arena de Sonias, ahora especifica que el portador es el que está intergeteable. Arreglaron el Tooltip también de Siphon para que lo explique bien, había un bug en Hiperroll donde los jugadores hiteaban el level 8 y level 9 una ronda después, o sea, estaba bugueado el Hiperroll. Había un bug donde las municiones no progresaban en Hiperroll y el double up, lo arreglaron también. Shen ahora muestra que puede, en todos los niveles, puede, digamos, esquivar. Son más que todo arreglos de interfaz. El segundo cast de Lilia puede castear incluso cuando ella dashea, o sea, ya un momento cuando dashaba y se bugueaba, vas a poder dashear, o sea, un ligero buff a Lilia. Si no hay targets para Shyvana, Shyvana se va a mover para tratar de matar a la persona, un poquito de calidad de vida también. Lo mismo para Shyvana y para Kiana, van a buscar de forma más efectiva matar a la persona y castear su habilidad de forma efectiva. El tercer ataque de Shouju, que noquea, ahora va a triggeriar incluso si está fuera del alcance de Shouju. O sea, vas a ver como de repente alguien se aleja y Shouju capaz le pega de lejos, igual le va a pegar, digamos, el knockout, el CC. La cadena de Bolivar no va a aparecer fuera del tablero, o sea, no puede ser que Bolivar le pegue a alguien que no esté en otro tablero, como que parece que estaba matando a gente en otros tableros. Arreglaron algunos problemas con el Overtime. Soy no va a dar a Mauri resistencia mágica de la intervención de Cahil a múltiples unidades con un solo casteo, simplemente va obviamente a priorizar a las unidades que van a estar vivas. O sea, había un problema ahí con el bufeo de Cahil de Soy. Los campeones de Rage Wing no pueden ganar Rage cuando están equipados con un mana item mientras están en forma de recuperar su furia. O sea, mientras recuperan furia no pueden ganar mana, pero sí pueden ganar mana siempre en otras ocasiones. Huracán de Runan ya no pega el bonus adicional de Skeldscorn. Esto es muy importante. Quiere decir que Olaf con Huracán de Runan ya no funciona. Así que vamos a tener que hacer la típica de Olaf de convertirlo en asesino, darle crítico y darle, no sé, doble arco. Así que tengan cuidado que el Huracán de Runan ahora no va a proquear o no era intencional que proqueara el Ruines Cama, así que directamente no vamos a utilizar este objeto. Recuerden, chicos, último parche del año. Disfrútenlo, traten de llegar a oro. Si no llegaron o si están arrancando a jugar TFT, recuerden llegar a oro en todas sus cuentas para que les regalen la mini leyenda victoriosa. Dejen en los comentarios qué composición está rota y próximamente voy a hacer un video con el meta actualizado. Superen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Vamos!